Sabes de recuerdos, también sabes del olvido Sabes que te extraño y te espero aquí Sabes ignorarme, también sabes evitarme Sabes mucho y sabes nada de lo que me pasa a mí Sabes del pasado, también sabes del futuro Sabes lo que quiero y que sigo aquí Sabes cómo duele no saber qué está pasando Y prefieres ocultarme lo que tienes que decir Sabes de tantas otras cosas Pero de mí no sabes nada Sabes que hay algo que anda mal Entre tú y yo y no te importa nada Sabes que lo bueno casi siempre dura poco Sabes que el otoño llegará a su fin Sabes que es mentira, que el amor lo puede todo Sabes tanto de la vida Pero no sabes vivir Sabes que es mentira, que el amor lo puede todo Sabes que es mentira, que el amor lo puede todo Sabes que es mentira, que el amor lo puede todo